El Presum número 9 El Presum número 9 Y si valvo a nacer Yo las valvo a matar Padre no me haré invierno Y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El Ser Supremo nos buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, 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 ay El Presum número 9 Era un hombre y muy cabal Y iba en la noche del duelo Muy contento en su jacal Pero el mirar su amor En brazos de su rival Ardió en pecho el encor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Te formar el pelotón Ir a un bar para dos, soy al preso decir Padre no me haré viento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo no sustrará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá ¡Ay! 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 ¡Ay!